El saludo para todas las fronteras colombo-venezolana. Vamos a ver que sea el mismo que nos ofrezca detalles respecto de esta visita en territorio europeo. Efectivamente, acompañado del embajador Orlando Viera Blanco, representante del presidente Guaidó en Canadá, y el embajador Claudio Sandoval, representante en Honduras, consignamos ante la Corte Penal Internacional una serie de recaudos. Ellos introdujeron un escrito y yo introduje otro contra la fiscal Fatua Benzuda, pidiéndole que se inhiba de seguir conociendo los casos por la negligencia grave que ella ha demostrado a lo largo de la investigación de 110 denuncias que ha recibido y todas las tiene paralizadas. De la misma forma, consigné nuevas pruebas contra Nicolás Maduro por el crimen de deportación forzosa en la frontera en agosto del 2015 de la destrucción de innumerables viviendas. En esa reunión también pude conversar con los investigadores del mecanismo de supervivencia independiente que tienen a su cargo indagar todo lo referente a la conducta de la fiscal Fatua Benzuda. Y recibí información de la propia fiscalía de que mi denuncia por el crimen de exterminio por la privación de alimentos y medicina fue admitida para un examen preliminar. Es importante destacar que ese trabajo de investigación periodístico fue elaborado por Judith Valderrama, Magali Guerrero, igualmente Humberto Contreras y la periodista Mariana Duque. Esa amplia información ahora la vamos a ampliar consignando víctimas del crimen de exterminio por la privación de alimentos y medicina. Que de acuerdo al último informe de la señora Bachelet hay más de 3.700.000 desnutridos en Venezuela. En otras palabras, consignamos denuncia contra la fiscal, ampliamos la denuncia contra Nicolás Maduro y estamos a la espera de que la fiscal se inhiba de los casos de Venezuela, sino en los próximos días o semanas la vamos a recusar formalmente para que definitivamente venga otro fiscal que garantice transparencia en la investigación del caso de Venezuela e investigue y procese a Nicolás Maduro por crimen en la deshumanidad. Porque tenemos dos vías. O la vía de la fuerza a través del 187.11 del TIAR, del R2P de las Naciones Unidas o la paz a través de una solución jurídica, una solución del derecho. ¿Qué es lo que aspiramos? La Corte Penal Internacional es un mecanismo que tenemos que impulsar y en ese sentido le hacemos un llamado al presidente Guaidó para que él liderice ante los estados partes una solicitud de que se investigue la conducta de la fiscal y se impulse procesalmente la solución a la crisis venezolana en la Corte Penal Internacional. Ahora bien, hablando en otro aspecto, ya se introdujo esta denuncia, pero quisiera conocer también su opinión acerca de lo que está sucediendo recientemente en el país. Se conoció que se ha firmado un acuerdo de diálogo entre un sector de la oposición y del gobierno nacional. Usted como exdiputado también de la Asamblea Nacional, también se supo la descarcelación de Edgar Zambrano. ¿Cuál es su opinión al respecto de todo esto que está aconteciendo en Venezuela? Por un lado hay un usurpador que es Nicolás Maduro, pero por otro lado hay otros usurpadores que pretende representar a amplios sectores de la oposición, cuando es público y notorio que ellos siempre han estado muy cerca del régimen. Por lo tanto, para que triunfe un acuerdo tiene que ser entre las partes que se reconozcan como tal. Es decir, entre el sector liderizado por Juan Guaidó como presidente de Cargada de la República y presidente de la Asamblea Nacional y Nicolás Maduro como presidente de facto de la República. Si eso no se logra, se va a continuar con una farsa por parte del régimen. El hecho de que se haya puesto en libertad el diputado Zambrano es positivo, pero era una obligación del Estado que estaba en mora con él por haberle vulnerado todos sus derechos humanos. Por eso insistimos en la vía de la Corte Penal Internacional. Hay un teórico y un filósofo del derecho, Hank Kelsen, que habla de la vía de la paz a través de los mecanismos del derecho. Y eso es lo que estamos planteando. Aquí se le puede ir de las manos de la crisis a muchos sectores de la comunidad internacional. Mientras que la vía de la Corte Penal es un mecanismo que si se activa no hay mayor sanción contra Nicolás Maduro que es una sanción penal impuesta por ese organismo internacional. Por eso yo creo en la Corte Penal y por eso estamos denunciando a la fiscal que es el principal obstáculo para que venga un vicefiscal que garantice transparencia y un debido proceso y un plazo razonable para la solución de la crisis mensolana. En otras palabras, la Corte Penal Internacional es un mecanismo jurídico y diplomático que puede activarse con el apoyo de la comunidad internacional. Bien, escuchamos las declaraciones que nos ofrecían en estos momentos el exdiputado y defensor de los derechos humanos Walter Márquez con respecto a esta denuncia que introdujo en la Haya en Holanda con respecto a crímenes de lesa humanidad en contra de Nicolás Maduro y también estas deportaciones forzosas que se generaron en el año 2015. Desde San Cristóbal en el estado Táchira, Venezuela, Freddy Ramírez, BPI TV.